Nacido y criado acá, como dicen ni, que tiene que ver con los aspectos de la gente de Bolsón, que tiene que ver con el sentimiento de la gente de Bolsón. ¿Quién no tiene, qué turista no tiene o qué persona de acá en esta localidad de la comarca no tiene una foto de la cabeza del índio, no tiene una foto de la catarata escondida? Esto, que para nosotros es un patrimonio natural, pero también es cultural, nos tiene sumamente preocupados, lo hemos hablado con el Intendente. ¿Y cuál es la sugerencia y el pedido que vamos a trasladar, que el Intendente lo va a hacer también a nivel provincial y a nivel nacional? Estos dos lugares atractivos turísticos, Catarata Escondida y Cabeza del Índio, pertenecen a Nación, ¿sí? Esto, nosotros desde el municipio podemos mantener el camino, podemos poner cartelería, podemos sostener algunas cuestiones básicas, pero no, podemos hacer cargo de toda esta situación que viene atravesando, sobre todo en estos momentos que tiene la posibilidad de tener riesgo de usurpación, que tiene la posibilidad de abandono total, desarme de la casilla que se había logrado hacer, un desarme total del tanque australiano en la parte de Cabeza del Índio, un robo en la parte de Catarata Escondida de las instalaciones también que hay en ese lugar. Nosotros en ese sentido no podemos tener como municipio injerencia. En este sentido lo que vamos a hacer es pedirle a Nación, pedirle a Provincia y también al Intendente que levante las banderas de esto y que nos pase estos dos sectores importantísimos de nuestra localidad que nos pase al municipio. ¿Tiene que ver con qué? Tiene que ver con un mejoramiento o un cuidado de bosque, tiene que ver con una cuestión de medio ambiente, tiene que ver con una cuestión de seguridad de nuestra gente, sobre todo de nuestra gente, pero también de la gente que viene a visitarnos. Nosotros hoy nos estamos quedando sin sectores turísticos y los sectores turísticos que están, están en malas condiciones. Entonces, tiene que ver con una cuestión de prevención también. Vamos a tener un verano, como ya lo hemos tenido, con mucha sequía, con riesgo de incendios, con gente que está viviendo cerca de esos sectores, podemos discutir o no cómo están en esos dos lugares, pero hay gente viviendo, hay vidas humanas, entonces esto tiene un riesgo doble en cuanto a la seguridad. Tiene que ver con la seguridad del medio ambiente, con la seguridad del bosque y también con la seguridad de las personas que están viviendo y de la gente que vive del turismo. Hoy el turismo en Bolsón, en nuestra zona, es uno de los pilares más importantes de una industria que favorece a todos, gastronómicos, locales, carreteros, es la industria más fuerte que tiene nuestra localidad y claramente los que estamos acá, todos los que estamos acá en Perú, cuidamos. ...de seguridad en cuanto al medio ambiente. Nosotros en ese sentido venimos tramitando, la municipalidad, el Consejo de Turismo ha mandado notas, ahí está sin respuesta claramente, ¿sí? Esto no tiene que ver con una cuestión ni siquiera política. Las notas que se vienen mandando desde el 2022, de renovamientos, se vienen haciendo renovamientos, se vienen cuidando los espacios, pero si no hay una señal clara de llamar a la licitación de que esto se pueda tener o que haya una persona encargada de este sector de parte del Gobierno Nacional. Pero creo que lo más concreto de esto es que pasen las tierras a nombre del municipio y que podamos desarrollar un plan integral. Plan integral como se desarrolló, que también lo hizo el Consejo de Turismo, con bosque tallado y con el cerro amigo. ...se hace el mantenimiento de las calles, del acceso. Siempre tenemos más críticas, claramente, porque nos falta siempre, pero nos vamos a acercar de, por lo menos, velar con la seguridad de esos sectores. Lo que nosotros queremos hacer claramente es que el Intendente va a hacer las gestiones con el Gobernador, y acá en esto creo que estamos coincidiendo todo lo que hemos hablado con el Consejo, el Gobernador tiene que hacer las gestiones para que Nación nos pase a esas tierras. Esto es una bandera no solamente del municipio, sino también de la provincia de Gilga, y acá en esta provincia de Gilga.